A lo largo de todos estos años coleccionando Mega Construx, estoy seguro que a muchos de ustedes se les han llegado a perder piezas de esos sets que tanto han querido. Y muchos han optado por dejar sus sets así, o en algunos casos volver a comprar todo el set completo. Pero con este sencillo tutorial, esos problemas serán cosas del pasado. Así que el día de hoy su servidor, Kunjo del Kindle 50, les trae el tutorial de cómo pedir piezas de Mega Construx completamente gratis. Antes de empezar con este tutorial, es importante aclarar unos puntos, los cuales son los siguientes. No abusar con el número de piezas pedidas. No se vayan a querer pasarse listos y vayan a pedir como 40 piezas en un solo envío, porque simplemente Mega les va a rebotar su pedido. Otra cosa es no pedir piezas muy constantemente. Cuando el servicio detecta que ustedes han hecho muchos pedidos en un lapso de tiempo muy corto, los van a vetar del servicio de 2 a 3 semanas. Y si después de esto vuelven a repetirlo, serán dados de baja del servicio y ya no podrán volver a pedir ninguna pieza. En algunos casos, las piezas que ustedes puedan llegar a solicitar ya no podrían estar en producción, por lo tanto, será imposible que se las manden. El más indispensable de estos puntos es que necesitan la caja del set. Sin esta, no podrán pedir absolutamente ninguna pieza. Y el último, y que también es el más importante, es que todo es completamente gratuito. No les van a cobrar servicios de aduana, ni el costo de las piezas, ni el envío. Todo es completamente gratuito. Lo único es que los envíos llegan a ser bastante tardados, ya que las piezas vienen desde Montreal, Canadá, ya que ahí está la fábrica de Megablogs. Por lo tanto, si las piezas no les llegan, no se desesperen. Las piezas sí o sí les van a llegar. Así que pues, una vez aclarados estos puntos, vamos al tutorial. Lo primero que tendrán que hacer, será ir a su dispositivo móvil o computadora y teclear en Google, Servicio al cliente Megabrands, y se irán a la primera opción, la cual se les está señalando en pantalla. Después se les aparecerá una pantalla de inicio, y con cuatro opciones. Ustedes se irán a Centro de Solicitudes, la cual se les está marcado en pantalla. Una vez le demos esa opción, nos mandará esta pantalla, y tendremos que llenar el formulario. En la primera opción, ustedes pondrán Megablogs. En la segunda, tendrán que seleccionar una solicitud, y ustedes ya le pondrán calcomanías, instrucciones o piezas. En nuestro caso, será piezas. En la tercera, les pedirá que pongan la naturaleza de su solicitud, el por qué están pidiendo las piezas. Y ya le pondrán que venían mal, venían defectuosas, las perdieron o no venían en el set. En la siguiente cancilla, tendremos que poner el Model Number, el cual es el número del modelo del set, el cual se los estoy mostrando en pantalla donde viene. Y arriba del Model Number, viene el Date Code, el cual es la fecha en la que se hizo el set, y esta tendrán que ponérsela en la casilla indicada. Una vez haya llenado el formulario, solamente deberán darle en Continuar, para que los mande al siguiente paso. En esta sección, es cuando ustedes ya deben sacar su instructivo, y en el caso de que ya no cuente con este, no entren en pánico. En este mismo sitio, pueden descargar los instructivos en PDF. Una vez ya solucionado el instructivo, se tendrán que ir al inventario de piezas, y ahí poner el código que está abajo de la pieza que requieren, en la barra más grande. Y en cantidad, poner el número de piezas que necesitan. En el caso de que llegaran a requerir otra pieza, solamente le darán en Añadir y repetirán el proceso anteriormente ya dicho. Una vez ya completado todo esto, solamente le darán en Continuar para ir al último paso. Ya para terminar con esto, tendremos que llenar los datos de envío. En tratamiento, vamos a poner cómo queremos que se dirijan hacia nosotros, ya sea como señor o como señora. Vamos a tener que llenar nombre, apellido, dirección. Número solamente es opcional. Ciudad donde nos encontremos también es necesario. Provincia o región no se llena, ya que solamente trae estados de Estados Unidos, y ustedes no viven en Estados Unidos. Vamos a tener por último que poner el código postal, país donde nos encontremos, nuestro número de teléfono e email. Una vez ya todo listo esto, solamente le daremos en Continuar y nuestro pedido quedará hecho. Ahora, solamente nos queda esperar de 1 a 3 meses a que nuestras piezas nos lleguen. Después de una larga espera, y siéndolo bastante pacientes, las piezas les llegarán en un sobre como este. Solamente queda sacar su contenido. En él, viene una carta de agradecimiento por usar el servicio, y lo más importante, las piezas. Ahora, solamente les queda sacarlas y completar su set otra vez. Espero este tutorial te haya servido de mucho. Suscríbete y dale a like para más videos de Megaconstrux. Y pues, este ha sido su servidor, GunHuel550. Despidiéndose.